Pues las que me sigáis ya conocéis de sobra la halter, que estaba agotada y han venido otra vez repuestas. Qué suerte, porque es licra fría, lleva un lacito aquí en la espalda, que ahora os lo enseñaré, y lleva la comita aquí abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que te la puedes poner como más bombacha, más alargadita, más... así como más larguita o más corta, lo que os he enseñado. O sea, es una maravilla el tejido, es súper fresquita, como si no llevaras nada. Da detalla un montón, porque es súper elástica, ¿vale? Y tiene una caída que queda genial. Además, gente de pecho como yo, queda muy bonito. Lo llevo con el color nuevo que ha venido, el azulito este, tan chulo, tan de veranito, que está en pantalón corto, en largo y en pirata como yo lo llevo. Y como lleva tonos azules, lo he combinado, pero este también queda muy chulo, con el blanco, con el azul marino, que de hecho, mirad, este me lo acabo de hacer con el mismo color de pantalón que llevo, que queda muy bonita, pero es que con el azul marino este también queda muy chulo. Así que se pueden hacer muchas combinaciones. Ya sabéis que todos están en las tres medidas, mirad el nuevo que ha venido también. Ah, también el color camel de pantalón, también queda bonito que lleva el camel, pero lo he puesto con el verde, el moradito, con el moradito, que este sí que queda muy guay también, el negro con el negro y el rosita con el rosa, pero se pueden hacer infinitas combinaciones. Entonces, el verde agua, este también queda chulo con el color verde agua. Y el leopardo con el camel que ha venido en short, que me encanta, o el beige. Vale, pues ahora sí que ya os he dado unas cuantas ideas de conjunto, que me decís, ay, porfa, Marta, conjúntalos, tal, que así no pienso, y lo cojo directamente de la web. Pues ya os he puesto unas cuantas. Un beso.